Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, igual mucho gusto en conversar nuevamente con ustedes. Estábamos recién viendo el contacto de Carlos Hernández y esta idea de buscar un segundo 10% que en definitiva, de acuerdo a la observación que ustedes pueden hacer y los antecedentes que reciben, ¿fue y tuvo impacto en la economía? ¿Coraboran ustedes los informes que a nivel nacional se han entregado? Sí, la verdad es que efectivamente hay un impacto de manera transversal en la economía. Yo creo que eso es uno de los factores, no creo que sea el único en todo caso, pero evidentemente específicamente lo que vemos nosotros, por ejemplo, en el empleo, nosotros, no sé si te acuerdas la última vez que estuvimos, que fue el mes pasado, que estuvimos conversando, yo no había hecho, no, soy muy bueno para hacer, digamoslo así, predicciones, porque es complejo el escenario, pero yo había dicho en su momento que ya estábamos parece llegando a la parte más baja de la curva y de aquí en adelante deberíamos empezar a subir. La verdad, eso lo vimos y en este reporte que sale ahora, vemos también, o en realidad cuando salió lo vimos con mucha esperanza, creo yo, el hecho de que al parecer ya habíamos llegado a nuestro punto más bajo y ahora en términos de empleo, ¿cierto?, deberíamos solo empezar a subir. Imagínate que no habíamos tenido un alza, ¿cierto?, en la empleabilidad, tuvimos un alza en el último reporte, un 1,2%. Sigue siendo un alza pequeña, pero ya es el doble del alza del anterior, por lo tanto se empezaba a marcar una tendencia y ahora nuevamente tenemos una incertidumbre con esto de retroceder prácticamente, o gran parte de nuestra región en términos de población, de retroceder de la etapa 4 a la 2. Eso genera nuevamente un escenario de incertidumbre importante, creo yo, más allá de lo que está pasando con el tema del 10%, que eventualmente sí, sí, por supuesto ha hecho que se reactive el consumo más que todo y en eso, por supuesto, el comercio ha sido beneficiado de manera importante. Claro, y aquí tenemos esta vinculación empleo y confinamiento. A mayor confinamiento, sin duda el efecto en el empleo es mucho más fuerte. Usted lo decía, avanzamos en todo un periodo en el cual bajó la cantidad de casos, bajó también la reducción de medidas para estar confinados. Llegamos al paso 4, pero ya lo vemos, basta con recorrer algunos sectores, por ejemplo, en las tardes la avenida Alemania volvió a un congelamiento que sin duda también ahí hay importantes fuentes de trabajo. Sí, y nosotros cuando empezamos a hablar de este tema, al inicio de la pandemia, digamoslo así, nosotros le contábamos a las personas que había dos grandes teorías de cómo iba a funcionar esto. Si lo viéramos como si fuera un gráfico, lamentablemente aquí no puedo mostrar una pantalla, pero si fuera un gráfico sería como una U, ¿cierto? Empezar, iba a bajar mucho el empleo y luego se iba a mantener un poco bajo y luego iba a subir, ¿no? Nosotros, ese era uno de los escenarios. Y el otro escenario era un escenario más bien como una W, ¿no? Que bajaba el empleo, subía un poco y luego volvía a bajar para luego recuperarse nuevamente. Yo creo que hoy día, si bien es cierto, nosotros habíamos pensado que podía ser como una U y empezábamos a subir, a subir, hoy día tenemos que tener mucho cuidado porque esto que habíamos recuperado o que se había, o que se está mejorando, desde el último reporte se habían generado o habían, tenemos más de 10.000 empleos, se habían generado, lo cual era positivo, ¿no? Son 10.000 personas más trabajando. Por ejemplo, estábamos reportando en el anterior 311.000 personas, ¿cierto? En el mercado laboral y ahora en este tenemos 321.000, por lo tanto son 10.000 personas más que estaban trabajando y que lo vemos de manera muy, muy positiva, creo yo. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Seguramente, en el siguiente, por cómo se manejan estas cifras, en el siguiente reporte también va a parecer positivo porque el siguiente reporte viene hasta, para que la gente sepa, esto viene hasta septiembre, o sea, va un poquito desfasado los datos, ¿ya? Pero de ahí, cuando venga el subsiguiente, vamos a ver qué es lo que pasa porque de verdad, como te digo yo, esta vuelta a la fase 2 es algo que nos va a complicar muchísimo porque sí, otro dato que te puedo contar es que, por ejemplo, la cantidad de personas que declaró la encuesta de la acción de empleo incluyó, por supuesto, preguntas adicionales con este tema del teletrabajo y incluyeron una pregunta que tiene que ver con la gente que estaba trabajando desde su casa por este tema y la cantidad de gente que estaba trabajando desde su casa en este último reporte era muy baja, o sea, un 8,6%, o sea, se estaba volviendo a una forma de trabajar más presencial, ¿cierto? había menos gente, básicamente los que son, los que podían mantener esta forma de teletrabajo y estábamos ya reactivándonos como estaban viendo los números, entonces, además con estos anuncios que venían de los subsidios, ¿cierto? para el empleo que venían desde el gobierno se veía un clima bastante esperanzador, pero de verdad nos ha llegado esta noticia por la cual yo te digo, de verdad, nosotros que trabajamos mucho y que aportamos cifras para el empleo para poder tomar buenas decisiones, la verdad es que nos pone un poco más triste esta noticia porque lo que nos pasó al principio de la pandemia, ¿cierto? que fue en abril, cuando nos fuimos a cuarentena fue que el empleo bajó de manera considerable y volver a la fase 2, yo creo que es una alerta no estamos tan mal como lo estuvimos en abril, pero es una alerta muy grande, creo yo que tenemos que seguir muy alto con cuidarnos, con no, no, dígamoslo así, hacer tantas actividades fuera porque en las aglomeraciones, cuidar la distancia, creo que eso es primordial, ¿ya? Fue fatal para nosotros relajarnos, ¿ah? La situación se ha mostrado gráficamente, hoy día tenemos 201 casos, tenemos una cantidad sobre los mil casos activos y toda una situación que nunca pensábamos íbamos a volver a repetir estamos en las peores cifras desde mayo pasado Camilo, quisiera en este caso también preguntarlo por los incentivos que ha llamado el gobierno de hecho hay un concurso que está abierto para que las empresas puedan hacer retornar a las personas que estaban con esta suerte de contratos suspendidos y otras personas que estaban definitivamente desvinculados con sus empresas pudieran volver ¿también puede ser un incentivo para poder paliar el efecto que pueda tener estos meses? O sea, evidentemente, yo creo, al menos cuando nosotros vimos el anuncio de estos incentivos creo que iban en la dirección correcta, ¿ya? Efectivamente, como te digo, bueno, todo el mundo sabe que uno donde más ha pegado esto ha sido también a los jóvenes y hay un fuerte incentivo también para los jóvenes, para las mujeres, etc. Hoy día, por ejemplo, tenemos 27.900, yo te voy a dar el número exacto, mira 27.981 solicitudes de, ¿cierto? de ley de protección al empleo en la región, las cuales, por supuesto, iban a empezar a bajar, digamos ya estamos en el punto más álgido de las solicitudes pero, evidentemente, y lo que veíamos, ¿no? veíamos que estaban abiertos los restaurantes, veíamos que estaban abiertos algunos lugares de entretenimiento, etc. Esto, hoy día, y tuvieron que cerrar, ¿cierto? Tuvieron que cerrar nuevamente y vamos a generar nuevas solicitudes de ciertos de ley de protección del empleo porque en realidad, claro, esos actores o esas empresas básicamente van a tener que nuevamente o suspender o simplemente desvincular a sus trabajadores lo cual sería bastante terrible para el empleo Entonces, ahí, efectivamente, aunque tenemos una buena esperanza de que estos subsidios, ¿cierto? para la contratación de personas van apuntando en la dirección que corresponde especialmente cuando apuntan a los jóvenes porque, Miguel Ángel, bueno, no sé si recuerdan las cifras pero en términos, por ejemplo, de cifra en la desocupación, ¿cierto? los jóvenes entre 15 y 29 años tenían una desocupación histórica o más o menos, si lo miramos, por ejemplo, en junio o agosto del 2019 teníamos un 15,2% de desocupación y hoy día tenemos un 29,1% por lo tanto, evidentemente, cuando nosotros nos dicen ok, vamos a hacer una medida que permite subsidiar a este grupo claro que la medida está hasta los 24 años pero, por supuesto, es un gran grupo también nosotros decimos ok, está apuntando justo a la dirección correcta hoy día es el grupo que más desocupados tiene el grupo etario entre los 15 y los 29 años tienen 29,1% de desocupación entonces nosotros decíamos bien, qué bueno que se miren las cifras que se estén adoptando estas medidas y se esté apuntando justamente a donde se debe ahora, insisto el retroceso a fase 2 nos hace muy mal nos hace muy, muy mal para poder tener y para poder mejorar más allá de que estos subsidios estén bien apuntando bien si la gente no puede salir a trabajar y en este caso los fines de semana, por ejemplo no va a poder ir igual así que hoy día el llamado el llamado yo creo muy importante es a no relajarse de verdad, no relajarse porque eso nos va nos puede llevar a cuarentena que sería lo peor que le puede pasar a esta región, ¿cierto? especialmente las comunas más grandes como Temuco, un padre de las casas yo particularmente soy original de Osorno por eso sigo siempre las noticias de allá también y allá se volvieron a cuarentena y está haciendo un impacto también terrible en términos del empleo Camilo, raya para la suma si no nos cuidamos no solo nos podemos contagiar con el COVID sino además perdemos la pega y eso sí que es terrible gracias Camilo muchas gracias a un saludo encantado, que estén muy bien saludos gracias 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 gracias